Buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí vengo con otro vídeo sobre plasma. Espero que sea cortito, va a ser un vídeo de una pequeña cosita que me ha pasado y lo quiero dejar por si os pasa a vosotros también. Son cosas que, digamos, pueden resultar evidentes, pero claro, uno ya va llegando a una idea que con el tiempo se le van olvidando cosas. Aquí estoy en Fedora Plasma, como veis, pero bueno, es irrelevante. En realidad el sistema, la distro, donde está el usuario escritor, donde está, es porque vamos a hablar de esta herramienta, QPW Graph. QPW Graph, ya sabéis que es este Passby, pues para trabajar, ¿no? Para trabajar con conexiones de audio virtuales en PyWare. Este, concretamente este software, yo lo tengo en Flashpack. Lo tenía primero, primeramente, primero que todo, lo tenía en... de los repos de Fedora, pero viene más antiguo, y bueno, lo he puesto en Flashpack. Veis aquí la versión 0.3.4 en Flashpack. Es aquí que está en Flashpack. Y, bueno, la versión que viene en repositorios de Fedora, concretamente, les dirá, es un DNF Info QPW Graph. Es la 0.3.2, es decir, que viene más moderna en Flashpack. Entonces, a mí me pasaba, a mí me pasaba que lo comenté en un vídeo así de rápido, de pasada, que no me salía el de este, el menú y todo esto, que sale aquí, los botoncicos de zoom, el menú de estado, de como la barra de herramientas superior, ¿no? Perdón. Bueno, pues esto es algo que ya me he acordado, he recordado realmente, pues, las cositas que uno aprendió en su tiempo de estudiante. Y os voy a explicar cómo recuperar el menú de herramientas de QPW Graph. Ya sabéis que mayormente para cualquier cosa, para esconder o para mostrar el menú en la ventana, pues, es Control-M. Así que damos Control-M. Etm aquí. Ya tenemos el menú aquí arriba. No sé por qué se había escondido, realmente yo cuando instalé estaba así. Y una vez que tenemos Control-M y ya tenemos la opción de la barra de título o la barra de menús mostrada en la opción de View, pues, en herramientas, activamos Graph, gráfico. Y ya tenemos aquí todo, nuestras cositas, nuestros iconitos. Nuevamente, pues, para aumentar, para disminuir, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queremos más cositas, pues, en Toolbar podemos también activar que se vea el Passby, que aunque eso lo tenemos haciendo clic derecho. ¿Veis aquí? Clic derecho sobre un módulo. Pues tenemos eso, ¿no? Esto ya gustó del consumidor. Quitarlo o ponerlo. Y dentro de la opción View, pues, tenemos aquí, pues, más cositas. Para cambiar los colores de los gráficos, el zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, son cosas que ya tenemos aquí en nuestra barra de herramientas. Y, bueno, y al tener el menú, la barra de menú, también tenemos, pues, bueno, aquí Passby, Edit, View y Help. ¿Ok? Esto así de simple, así de sencillo, que, bueno, que se había ido. Y haciendo el Control-M y luego, pues, en la opción View, activando que se nos muestre la barra de herramientas, ya lo tenemos disponible nuevamente nuestro auténticamente maravilloso, pues, QPW Graph. Ya sabes que yo este nombrecito me trae por la calle de la amargura. Y, bueno, aquí estoy hoy con él, con la pequeñita interfaz, la Evo de Audien, la Evo 4, que hacía tiempo que no la usaba. Y la he querido sacar hoy a pasear. Y veis que funciona perfectísimamente en Linux y perfectísimamente en Fedora. Ok, pues, venga, vamos a mostrar esto por aquí y nada más. Nos vemos en otro vídeo, aquí, en tu canal, Linuxero, favorito. Salmorejo Geek.